Buenazo es una tienda especializada en azaí. Somos los primeros en este tema en Costa Rica. Preparamos nuestra base de todos nuestros productos con azaí, que es una fruta que viene del Amazonas, directamente importada por Zambason, que ahora es nuestro nuevo proveedor. Nosotros preparamos esta mezcla con granola, al día le ponemos frutas, y básicamente es un superalimento en un bolsito pequeño, listo para comer, no sé a cual desayuno o cualquier tipo de alimento.